¡Muy buenas a todos gente de Makiñet! Bienvenidos a Campeones contra Suscriptores donde hoy llega un nuevo aspirante, Dona en este caso, para intentar llegar a cualquiera de nuestros campeones. Para conseguirlo antes va a tener que superar un desafío bastante complicado y para lograrlo primero tendrá que pasar por encima de Fátima. Si lo consiguen le quedarán otros tres miembros más que ya sabéis que son Catleya, Narciso y Sixto. Así que gente, no me enrollo más, vamos a ver el combate de Dona contra Fátima, así que ¡vamos allá! Empieza Fátima el combate con su Chandelure, el Pokémon que entra al combate y Dona va a empezar con su Gengar. Ambos Pokémon en el combate ya pueden empezar a darse leches el uno al otro. Retira a Dona a su Pokémon, retira a su Gengar, se lo quiere guardar y va a meter en el combate a Luxray, un Pokémon bastante peligroso. Tiene la habilidad de intimidación así que baja el ataque físico de Chandelure, cosa que a Chandelure le da prácticamente. Igual Chandelure golpea con Bola Sombra ataque que le va a hacer bastante daño a Luxray. Luxray que ha perdido el objeto, ha perdido el globo, el dios se adelanta a Chandelure y de otro. Bola Sombra, Dona pierde a su primer Pokémon muy muy pronto en este combate. Luxray ha caído debilitado, entra ahora Swampert al combate. Chandelure probablemente sea Scarf, ahí está. Es Scarf así que lo retira. Fátima no quiere comerse ningún terremoto de parte de Swampert y entra en el combate. Golgaze, el defensivo físico de Fátima. Reacciona a la Swampertita, la Mega Pulsera de Dona, así que tenemos a Mega Swampert en el combate. Un Pokémon muy muy potente, pero sin la lluvia no es tan veloz. Utiliza Cascada, aún así es más rápido que Golgaze. Ha utilizado Cascada, le baja muy poquita vida a Golgaze y encima se añade con el casco dentado que tiene Golgaze. Golgaze que se adelanta con Sombra, vil movimiento de prioridad que le va a bajar un poquito los PSA. Swampert, Swampert golpea ahora con Puño Hielo. Ataque que le baja muchísima vida a Golgaze, pero también le baja vida a Swampert que pierde vida por culpa del casco dentado de Golgaze. Retira a Dona, su Pokémon va a cambiarlo, mete en el combate a Chandelure. Dona también tiene un Chandelure en su equipo, utiliza síntesis Golgaze. Ataque que le va a recuperar casi todos los PSA. Golgaze, ahí está, está prácticamente entero de vida. La perdida, solamente faltan unos poquitos PSA. Lo retira a Fátima, retira a su Golgaze y mete en el combate a Sableye. Pokémon que puede aguantar tranquilamente los movimientos de Chandelure. Recibe, se lanza llamas, madre mía. La cantidad de vida que le ha quitado no lo ha aguantado tan bien, eh. Mega evoluciona a Mega Sableye. Ha activado Fátima, su Mega Piedra, la Sableinita. Así que tenemos a Mega Sableye en el combate. Utiliza Recuperación, un movimiento que puede utilizarlo antes gracias a la habilidad bromista que tenía Sableye. Recibe otro lanza llamas, Mega Sableye. Ahora va a golpear primero Chandelure. Así que de otro lanza llamas va a caer debilitado Sableye. Mega Sableye, mejor dicho. Se ve que no tenía todos los Eps en defensa especial, sino yo creo que lo hubiese aguantado. Entra ahora el Chandelure de Fátima que va a golpear con Bola Sombra a Chandelure. De parte de Dona, un Bola Sombra muy potente que consigue tumbar al Chandelure de Dona. Chandelure cae debilitado, tiene que sacar a su siguiente Pokémon y es Gengar, otro Pokémon de tipo Fantasma. Ya tiene que ser muy rápido para sacarlo delante de Chandelure. Retira a Fátima a su Chandelure, se lo quiere reservar, va a meter en el combate a Doublet Pokémon de tipo Acero Fantasma que yo creo que va a aguantar ese Bola Sombra de parte... No, también es súper eficaz. Pierde Fátima, un Pokémon Doublet cae debilitado. Pensé que lo aguantaría gracias al Mineral Evolutivo, pero ni con esas. Entra ahora Gengar por parte de Fátima que golpea primero con Bola Sombra y el Gengar de Dona también cae debilitado. Cae Gengar, un Pokémon menos para Dona que ya empiezan a quedarle muy poquitos Pokémon. Entra ahora Serperior al combate, Serperior Shiny que me encanta. Se adelanta Gengar con Bomba Lodo, así que este Serperior no tiene todos los Eps en velocidad o no tiene la naturaleza en miedosa. La naturaleza favorable para Serperior lo retira Dona, va a meter a Swampert en el combate. Swampert que está más o menos a la mitad de la vida, entra al combate y creo que va a poder hacer poco. Recibe ese Bola Sombra de parte de Gengar que le baja muchísima vida. Se adelanta Gengar que es más rápido que Mega Swampert y de otro Bola Sombra Mega Swampert cae debilitado. Otro Pokémon más que pierde Dona que saca ahora a Lucario. Un Pokémon de tipo lucha a cero que podría aguantar bien el Bola Sombra de Gengar. Vamos a ver lo que le quita, ahí va el Bola Sombra de Gengar, lo consigue aguantar Lucario que también va a golpear con Bola Sombra. Es un Lucario especial y deja a Gengar a un solo PS porque salta la santa y bendita Bandafocus. La Bandafocus salvadora de muchos pierde vida. Lucario por culpa de la vida esfera retira Dona a su Lucario, va a cambiar de Pokémon, va a meter en el combate a Serperior. Entra Serperior que está muy muy debilitado, recibe ese Bola Sombra de parte de Gengar. Serperior cae debilitado, así que otro Pokémon menos para Dona que ya solamente le queda Lucario. Entra Lucario al combate Lucario que es más lento que Gengar. Recibe ese Bola Sombra Lucario y Lucario también va a caer debilitado. Se debilita el último Pokémon del aspirante Dona, así que Fátima se lleva la victoria. Se lleva a Fátima la victoria, el aspirante Dona traía un equipo con Pokémon que pueden tener muchísimo potencial pero que necesitan unos buenos Pokémon defensivos para protegerlos. Era un equipo muy squishy así que ha caído bastante rápido, pero eso no es ninguna pega para que participe en esta sección ya que es para todo el mundo que quiera y que se atreva a participar ya que muy poquita gente se atreve. Para participar la semana que viene gente estamos buscando nuevo aspirante y saldrá de entre todos los que deis retuit al tuit que hay abajo en la descripción. Mañana diré al ganador, mañana diré un nuevo aspirante que tendrá que enfrentarse a este desafío. Así que gente si os atrevéis abajo en la descripción os dejo un tuit que tendréis que retuitear. Mucha suerte a todos gente, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, dejadme un buen comentario, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Por cierto gente antes de irme me gustaría pediros un favorcillo y es que si en Google Plus conseguimos llegar a 3.000 seguidores conseguiremos que me verifiquen el canal y que así nadie se pueda hacer pasar por mí. Así que gente os dejaré el enlace abajo en la descripción, aparte de que también lo estaréis viendo en pantalla. Solamente era eso gente, muchas gracias y un abrazo. Por cierto gente antes de irme me gustaría pediros un favorcillo y es que si en Google Plus conseguimos llegar a 3.000 seguidores conseguiremos que me verifiquen el canal y que así nadie se pueda hacer pasar por mí. Así que gente os dejaré el enlace abajo en la descripción, aparte de que también lo estaréis viendo en pantalla. Solamente era eso gente, muchas gracias y un abrazo.